vamos para la playa oh vamos para la playa vamos a subir al barco first time sir welcome to paradise thank you so much how's it going everything in belize is unbelievable yeah thank you sir thank you where do you move less that lizana se marea? here we are in the speed boat, look at that beautiful boat with everything, because today we are going to go to the call of san pedro isla, they say call but it is a island, it is about a hour and a half of travel, we have to take this boat, it costs more or less 34 dollars a each one the passage, just because we don't intend to come back, it is a trip without a return we are going to start, it is 8 am, we will have to go to sleep a little if it is that we don't move much the boat, we are going to start, let's go we have to go to the beach we have to go the beach roja con blanco ahí, no saben, bueno vamos ahora a comer algo porque con Lizana todavía no hemos comido absolutamente nada acá la gente te alquila esos carritos de golf porque dicen que es el único transporte que hay el señor nos está ofreciendo por 40 dólares pero después pensamos porque estamos con un hambre y allá llegan las avionetas también ahí se sintió una llegando se puede venir había mirado el costo es mucho más rápido pero es como 200 dólares que era el pasaje por persona y bueno el bote era más barato y valió la pena la experiencia fue rápido si no mira lo que es esto realmente está lleno de carritos de golf acá yo leí en internet que en esta isla es el único medio de transporte pero estoy viendo un auto allá adelante al lado estoy viendo un auto ahí así que también hay vehículos sorry sir what is lily restaurant todo el mundo acá te recomienda lily restaurant la señora que estaba en el barco y la persona que nos quería vender el carrito exactamente qué cantidad de carritos que hay dios mío claro y ahora estamos en temporada baja la época de los huracán entonces debe haber carritos sobrando a lo loco impresionante acá está lily restaurant qué lindo que vamos a sentarnos hello everyone is telling us goes go to lily restaurant is the best restaurant in the island is that true ah cool mira qué linda vista que tenemos acá que maravilla uy qué cansadito que estamos que no deje caer esto a ver qué tenemos de lily restaurant que querés breakfast o querés healthy stuff me gustó este restaurant tiene healthy stuff comida sana miren lo que son los cafés de san pedro es cerveza o café o coca cola es ice coffee es tan grande que te puedes poner un baño adentro a ver qué me pasa cuando estoy muy cansada se ríe de cualquier cosa cuando está cansada parecemos timón y pumba probarlo a ver qué tal está si está frío porque tiene espuma si es café eso es cerveza para mí es cerveza negra y lissana quiere engañar a la audiencia diciendo que es café no me gusta hacer eso sabes si hay algo que no me gusta y las cajas que te tomas escondidas de mí mentira nunca algo una gota y medida esa música me hace como relajar me siento como en jamaica bueno no me no 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 oh pero ahora ahora tiene vergüenza acá está nuestro platito de comida seguimos repitiendo siempre el pollo mateo con el arroz de coco capaz que vamos aquí es la comida típica siempre lo mismo comemos no hay nada mucho para mostrar mira cómo mostrar que tiene una banana este mira arriba le gusta el plátano el maduro estoy hablando de comida acá en la isla los principales atractivos la vida marina en la naturaleza tiene mucho verde es por eso que la gente viene acá entonces vamos a ir a este a este lugar que nos recomendaron ahí del restaurante amigos del mar para ver si compramos algún tour para hacer hoy ir a conocer un poco lo que tiene de linda la zona también acá está el famoso hoyo azul que es conocido mundialmente viene gente de todos lados explorarlo ver que lo que hay adentro a lizana le gusta la terapia pero hoy no hoyo terapia explotación de hoyos hoy que pero hoy no sé si vamos a ir al hoyo vamos a ver explorar ya estoy cansado de 8 eso 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 bueno contratamos el tour al final conseguimos por 45 dólares cada uno si juntan cuatro personas porque ahora es temporada baja y no hay gente si no las juntan se transforma en un tour privado ahí nos cobran 90 por persona pero lo bueno la temporada baja es que los precios son más bajos pero también hay un riesgo de que no se cree que no se llene la lancha mi amigo después les contamos más lectura ahora vamos a ir al hotel dejar las cosas hacer unas cositas y dar una vuelta exacto la historia comentando un poquito de la isla la isla de san pedro una isla de pescadores chiquita tiene más o menos 10.000 habitantes se fue haciendo muy famosa muy reconocida por su biodiversidad por los turismos que salen de acá también tiene una buena infraestructura hasta el punto que madonna escribió una música ella se inspiró en esta isla esa canción se hizo muy famosa y también quedó como marcado eso la isla que la isla donde madonna escribió la música hoy en día acá hay una bastante oferta turística de hoteles también el hotel que reservamos con lizana nos costó 45 dólares la noche no es caro al contrario una isla comparado por ejemplo la ciudad de belice que tiene precios bastante competitivos lo importante de venir acá es que vas a tener más opciones de tours para hacer ahora tenemos que comenzar a encontrar el hotel donde estamos y hacia la izquierda mi amor obviamente no creo que nos dejen hacer el check-in porque es muy temprano pero por lo menos dejar las maletas y terminar unas cosas dijeron que no había vehículos pero si hay vehículos pocos pero hay lo más famoso que tiene este lugar es el hoyo azul como decíamos antes con el sana que no estábamos riendo para ir al hoyo creo que necesitaríamos más tiempo y más horas el tour demoraría creo que el día entero pero bueno eso va a quedar para una otra ocasión una otra vuelta porque dicen que algo fenomenal veo que hay bastantes restaurantes mucha vida nocturna también hay acá porque los turistas que vienen acá también buscan eso no acá encontramos nuestro alojamiento ambergris sunset hotel acá mismo mira que cerquita del agua que estamos en una casita de madera bien caribeña tenía muy buenas recomendaciones y era uno de los más económicos realmente se nota que hay poca gente porque está todo ha sido el gato no más está donde será la recepción de este lugar ahí está hotel entry Vamos a ver si alguien está ahí. Si no, él está ahí. Él está ahí. Gracias, señor. ¿Está cerrado? Sí. ¡Oh, Miguel! ¡Oh, Miguel! ¡Oh, Miguel! Sorry, nos llegamos tan early. ¡No, es tan early! Pero podemos simplemente mantener los backpacks aquí, si no hay problema. Tenemos una reserva y nos llegamos tan early hoy. Bueno, todo salió bien al final. El señor Miguel, que es el dueño de la propiedad, dijo que en una hora más o menos podemos entrar. Están limpiando el cuarto. Ya dejamos las mochilas, todo. Entonces lo que podemos hacer es recorrer un poco, ver la isla y después ir a conocer la reserva marina. Si te parece a Bolizana bien. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Me parece espectacular. If you say so. Miren lo que tenemos acá, el inicio del malecón de la isla. Welcome to San Pedro. Acá también el idioma oficial es el inglés, pero la mayoría de las personas saben hablar en español. Mira, Mateo. Mira que lindo. Todo esto es porque fue el día de la independencia de Belice el sábado pasado. Por eso pusieron todos estos banderitas, nos dijo la señora que estaba en el barco con nosotros. Mira. ¿Qué, mi amor? En el último video tuve que cortarte a hacer un chic chic porque dijiste que lo que predomina son los criollos. ¿El idioma o la etnia? Sí, la etnia. Bueno. ¿Los afrodescendientes? No es verdad. 54% son hispanos. Mirá vos. Y yo me di cuenta porque se puede manejar en español muy fácil acá. Claro. O sea... No es que todo el mundo habla solo inglés. No. Y ni siquiera hace falta. O sea, podés venir acá sin saber inglés. ChatGPT me mintió. Ah, mirá. Wow. Qué buena idea esto Lizana. Vení a ver. Y creo que es gratis público. Mirá. Pusieron un tobogán en el medio del agua. Nunca había visto algo así. ¿Ya habías visto algo así? ¿No es un poco bajito para lanzarte ahí? Eh. ¿Quieres ir a descubrir? Está medio bajo, ¿no? La marea. O sea, como que la distancia entre la caída es bastante. Claro. Bueno. Podríamos probar. Estas son las playas públicas de acá de la isla. Sí. ¿No es cierto, señora? No hay mucha gente acá, ¿no? Es más, tranquilo. Son muy pocas las playas. La puedes ir a... Si nos vamos a Secret Beach, ¿no es cierto? ¿A dónde? Secret Beach. Es para allá. Esa es un poco más movimentada, hay más gente, más cosas para hacer, ¿verdad? Ajá. Esta es pública y hay otra que está en... ¿Cómo se llama la otra playa? Ramón. Ramón. Ajá. Para allá. Para allá. Que también es pública. Ajá. ¿Se puede ir caminando? Puede decir, sí. ¿Por acá? Por ahí. Ah, bueno, vamos a ver. Muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Adelante, y cuidado con el huracán o lo que pasó, porque creo que ya va a pasar hoy a la tarde, ¿eh? ¿Hoy a la tarde? Entonces tenemos que apurarnos a visitar todo. Sí. ¿Viste? Estén atentos al estado de... ¿Usted vive acá? No. Yo ya me voy. ¿Es de dónde? ¿De México? Ah. ¿Será que mañana en la mañana salen los botes? Este, yo creo que sí. Sí. Al no ser que venga muy fuerte. ¿Ven quién esté bien el estado del tiempo? Muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, la señora ahí nos estaba diciendo sobre los huracanes. Es algo realmente complicado en esta zona del Caribe y en esta época del año. Tengo un amigo en este momento que está cerca de Miami. Tenía un vuelo para volver a Estonia y me dijo que hay huracanes y por eso su vuelo fue cancelado y se va a tener que quedar más tiempo. Es complicado, es peligroso, pero si uno sigue las instrucciones y sabe dónde tiene que ponerse, dónde tiene que ir, en los momentos que vienen, uno puede estar seguro. Pero realmente es algo que acá, en esta zona, destruye un montón de casas, ciudades, arrasa con todo. Vamos a rezarle a Dios de que no pase eso. Mira, yo nunca viví un huracán, así que si viene esta noche, prepárate la cámara porque no sé qué voy a decir. Mira, te voy a decir algo, mi amor, para que te quedes más tranquila. Yo viví en una isla en el sur de Brasil, en Florianópolis. Los que ya me conocen saben de eso. Y creo que ya pasé por dos o tres huracanes, muy, muy fuertes. ¿Qué me acuerdo? Que el viento era 300 km por hora, la lluvia es muy intensa y muchos rayos. Volaban techos, el agua levantó mucho. Pero la casa donde yo vivía, no le pasó nunca nada, nada. Nos quedábamos mirando de la ventana nada más. La playa, obviamente, quedaba toda revuelta, el mar, se caían árboles, quedaba todo sucio. Al otro día era una locura. Pero, gracias a Dios, a mí no me pasó nada. Bueno, un poco más de espacio para que la gente vea la playa también. Bueno, dale. Aquí hacen masajes, mira. Toda una cabaña. 20 dólares. Con lona. No está caro el masaje, eh. Normalmente te lo cobran como 50 dólares en las playas. Sí. Aquí hay otra playa. Qué lindo, che. Están lindas las playitas públicas. El agua no la tocamos, pero seguro es re calentita. Hoy, cuando nos tiramos al agua para hacer el snorkel, ya veremos. Fíjate, están haciendo un hotel nuevo acá, de dos pisos. Hay unas casitas típicas también de madera, de estas que ya hemos visto por todo Belice. Que son preciosas. Parece realmente un lugar bastante tranquilo. Me recuerda a Maldivas, no sé por qué. Te iba a decir lo mismo. Llegamos en lancha, había hotel, pie de arena. Te iba a decir exactamente lo mismo Lizona. Y estas como... Y tienen el turismo de los tiburones. Sí. Y no hay donde irse. O sea, están en la isla y... Mirá que hermosa palmera. Para sacarse una foto ahí. Pero no nos pusimos protector todavía, che. Hay que ponerse protector solar. Están a Top Model 2024. Curiosamente acá en el medio de la playa hay una librería pública. San Pedro Public Library. Y acá ya hay una playa más rastrillada. Parece un poquito más cuidada esta. Tal vez acá haya un hotel importante o algo que normalmente hacen eso. Ah, ¿viste? Mirá. Me imaginé. Esto es como un hotel... Debe ser cinco estrellas seguramente. ¿Te acordás Lizana que cuando fuimos a República Dominicana, en Punta Cana, todas las playas eran rastrilladas y lisitas? Ajá. Porque tenían tipo los hoteles caros atrás. Sí. Ah, enfrente de la playa. Acá hacen lo mismo, mirá. Dejan todo lindo, perfecto para el turismo. Acá hay otro hotel gigante, Diamante Beachfront Suites. Wow. Pero realmente no hay nadie. O sea, están como aprovechando a renovar. A renovar. Uy, mirá mi amor. Qué grande este. Claro, en este momento realmente no hay turistas. ¿Seremos los únicos dos turistas de la isla? Mirá. Ahí alguien se olvidó el vestido, mirá. ¿Qué habrá pasado hoy a la noche? Ajá. ¿Esto qué van a hacer acá? ¿Un acuario? Y capaz, eh. ¿Una casa? ¿Una casa? Wow, miren lo que es esta área que estamos entrando acá con Lizana. Ramos Village Resort. Hicieron como un resort de esos, todo incluido, frente al mar. Tienen esos silloncitos típicos de hoteles que vemos cuando vamos a esas playas caribeñas. Miren qué lindo. Esta es la famosa Ramos Beach que nos decía la señora que vengamos a visitar. Muy bonito, la verdad. ¿Quién sabe lo que costará hospedarse acá? Hermoso lugar. Y acá adelante tiene como unas cabañas con techo de paja. Seguramente para hacer actividades acuáticas. ¿Qué están haciendo ahí? Con la pala están juntando. Ah, se van tirando como arena. Mirá vos. Che Lizana, ¿por qué no me trajiste a este hotel vos? Yo quería hospedarme acá. Mirá, yo dije a vos, buscá un hotel. Eh, qué hermosura este lugar. Te mandé enfrente. No, no. Lizana fue la que alquiló esta vez, no fui yo. No, mentir. Sí señora. No. Sí señora, decí la verdad Lizana. No, no. Yo ni mire. Mirá lo que son estas palmeras. Che, me gustó que acá nos dejaron entrar. Hay lugares que nos sacan corriendo los seguridad, ¿viste? Sí. Qué bueno eso. Qué calor, Dios mío. No se soporte. Sí. Un calor terrible hace. Si te hay que... Sentarnos acá un rato abajo de la palmera a descansar porque no se aguanta el calor. Quería comentarles algo que hace ya muchos meses veo en los comentarios. Es, como ven en el título, se puso serio. Sacó las lentes significa escucha. ¿Por qué me operé? La pregunta que muchos hacían, algunos pensaron que salí de la pubertad, que me crecí. Pero no. Crecieron gracias a algo que me hice, algo que me regalé. ¿Ya se entendió lo que hice? Lizana se puso la silicona. Más fácil así de entender, ¿viste? ¿Por qué lo hice? Muchos querían saber. La verdad que me siento mucho más feliz ahora porque cuando era adolescente siempre comparaba. Porque siempre era algo que yo sentí que me faltaba. Porque yo hubiera deseado tener. Entonces cuando me ponía algún vestido, tuve un tope, me gusta usar ropita así ajustada, que marcan. Pero antes como que no me quedaba. No tenía que usar un sostén, pero se quedaba todo como raro. Y yo como que sufrí mucho por eso, ¿no? Era como una cosa mía. Y por años intenté aceptarme, amarme como soy. Lizana, sos así y no te preocupes. Hasta que un día dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Tuve mucho miedo, pero después de hacerlo y acostumbrarme, o sea, porque es un cambio, ¿no? Físico. Estoy 100% feliz de haberlo hecho. Mucho más confiante de mí mismo. Me encanta como se me ve. Lo hice natural, porque siento que va mejor con mi cuerpo. Y bueno, básicamente es eso. Lizana, ahora se puede comprar los vestidos que siempre quise usar. Sí, me quedan. Los corpinos que siempre quise usar. Los bikinis que siempre quise usar. Ahora en vez de dos bikinis, tienes 100 bikinis. 150 vestidos. 350 topsitos. Sí. 450 mini tops. 750 mini... Algunas lencerías que ahora me quedan súper. Y así por delante. Sí. Y yo también siento que sos una mujer más feliz. Sí. Te digo la verdad. La verdad que sí. Yo te amaba como eras antes y como sos ahora. Siempre te amé igual. Me enamoré de una forma, ahora estás de otra. Mi amor sigue igual. Sí. Pero porque vi algunos comentarios que también como que no aprobaban, pero decían, ah, ahora es diferente. Ahora, pero en el sentido como si fuera algo más en la cabeza, ¿no? Como si hubiera cambiado su personalidad. Claro. Pero la zona sigue igual. ¿Por qué? No, no sigue igual. Es más feliz. Sí, pero digamos que uno puede cambiar su físico, pero lo por dentro queda igual. La misma persona, los mismos problemas, la ansiedad, miedos. Lo que uno tiene, uno tiene que seguir trabajando. Claro. Y aunque eso me da mucha autoconfianza para seguir adelante, ¿no? Como que... Sí, sí. Ponerme ahí al mundo. Igual, o sea, es un proceso. Entonces, si me ven cambiar, tal vez es porque estoy perdiendo mi timidez, me atrevo más a hacer cosas, estoy más acostumbrado a estar en lugares tal vez incómodos, entonces es eso, ¿no? Está bárbaro, mi amor. Sí. Entonces, solo quería aclarar eso porque no había hablado de eso, y muchos querían saber, y bueno. Ah, hoy estoy rara, mira. Hoy estás rara. Mira, tendría que ser feliz así todos los días, pero quiere decir que no puedo dormir. Ah. Bueno. Bueno, volvamos al hotel porque ya estoy muerto de calor. Ah. Sí. Me estoy derritiendo, te juro. Andá al agua. No, porque no me puse protecto de todo y no quiero quemarme. ¿Querían ver algo más loco todavía de esta isla? El aeropuerto está acá nomás, al lado de la calle, en el medio de la ciudad. Pero pegado a la calle. Estos aviones literal aterrizan dentro de la ciudad. A ver si se puede ver ahí, espiar. Miren. Ahí se ve una avioneta y allá se ve otra. Mirá, wow, ¿dónde está el aeropuerto? Qué locura. Son avionetas de una hílice nomás. Yo vi en un video que te podés sentar al lado del piloto, si querés. Para volar. Y no me trasviste. No, pero bueno. Ah. La próxima, mi amor. No, cuando vos me escuchas, me culpaste del hotel, te culpo eso. Está bien. Acá está el aeropuerto. A ver si dice cuánto cuestan los pasajes. Ya veo que era más barato que el barco. No. No creo, ¿no? Ah, podés ir a la maña a ver las míticas torres maya. Mira, acá está el hoyo azul, mi amor, que yo te decía. El que estábamos hablando antes. Este es el gran hoyo azul y podés volarlo, pasarlo con la avioneta por arriba para poder verlo. Sí, que es una locura. Ah, y acá está el aeropuerto. Miren. Qué lindo. Voy a ver cuánto está un ticket nomás por curiosidad, Lizana. No están los precios de los tickets. Pero acá está el aeropuerto. Es muy lindo. Pero no hay precio de los tickets. No están los precios, mi amor. Uno, dos, tres. Espero que tenga aire acondicionado. Oh, no traes con las mochilas, el señor. Qué amable. Estoy bien. Estoy bien. Uh, gracias a Dios. Estoy bien. Sabes cómo voy a prender el aire, ¿no? Mirá, tiene dos camas, aire, televisión y baño. Pero bueno, nos vemos en un rato. Estamos cansados. Muy buenas. Nos vinimos acá al barco con Cris. Cris es nuestro capitán que nos va a llevar hoy a conocer toda la reserva. Acá la biodiversidad. Vamos a ir a la reserva Wolf Chan. Vamos a ver llena de peces, de todo. Bueno, ahí vamos a ver lo que hay. Claro. Y esto es lo que realmente la gente viene a hacer acá. Cuando viene a Belize a conocer, viene a conocer toda esta fauna y flora acá en el lugar. Que como nos decía Cris, que es nuestro capitán. Acá está, ¿cómo va Cris? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ellos mismos que son locales, protegen todo esto. Para que, bueno, la gente pueda venir a disfrutar la naturaleza, pero acá libremente. Miren lo que son estas aguas. Una locura. Cristalino. Así que para allá arrancamos ahora y vamos a ver qué es lo que vamos a ver. ¿No es cierto, mi amor? Vamos. Miren que loco, acá hay una estación de la marina que son los que protegen esta área. Y nosotros tuvimos que pagar como una pequeña taza para poder venir acá a hacer snorker. Y tienen una base realmente flotante acá que protege todo. Increíble. Es la primera vez que yo veo algo así. ¿Vos, mi amor, te acordás de algún lugar que hayamos visto algo tan pro así? Imagínate estar todo el día ahí flotando para hoy. ¡Muy loco! O sea, esta gente literal trabaja acá dentro todo el día. Ahí está. Marine Station. Holchan. Reserva. Fisher Department. Hola. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Oh, que me gusta mucho. Mucho gusto. Un gusto. Gracias. Bueno, estoy curioso para ver cómo funciona. Sí. Tipo... Es como un peaje. ¿Qué? Ah, creo que la chica nos va a poner como una pulserita. Bye. Bye. Chao. Gracias. Son patrullas. Son patrullas. Sí. ¿Que cuidan acá la reserva? Sí. Ellos cuidan acá que no estén pescando, que estén quebrados corral así. Porque... Y que los turistas también se fijan que el turista no haga daño o nada. Haga daño, que no estén quebrados corral, que no estén llevando nada. Qué interesante. Que los pescados, todo lo que quede aquí, que todos estén salvos. ¿Cuál es la reserva, Cris? ¿Es esa? Se llama Holchan, mayormente Holchan significa un canal chico. Sí. Acá puedes ver ahí dos bollas. Sí, yo veo las bollas ahí rosadas ahí. Es un canal que usamos para entrar y salir del... Ah, a partir que pasamos las bollas rosadas entramos a Holchan. No. Ese es un canal que usamos para salir afuera del abecife. Ah. Allá donde el barco se está quebrando. Sí. Allá está bien bajito. Casi tiene... Casi como... Sí. El barco choca. Ajá. Tiene como casi como 5 o 4 pies. Si vamos con el barco, vamos a quebrar el barco. ¿Qué? Quería hacerte una pregunta porque nosotros queremos escuchar bien cómo suena el inglés criollo. Me gustaría que me digas, por ejemplo, que nos vamos a tirar al agua ahora a hacer snorkel y a ver los peces. Entonces, ahora mismo... Ahora mismo, ahora mismo, vamos a hacer un barco, vamos a hacer un barco y a ver los peces. Así que, ahora mismo, vamos a hacer un barco, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. No, no. ¡Blessa! ¡Ya, hermano! ¿Qué entendiste, Lizana? Decí la verdad. Yo soy quien hace los subtítulos y no voy a poder hacerlo. Yo te digo que entendí un 30, 40 por ciento porque hay unas palabras que suenan en inglés. Al final dijo, Blesa, que debe ser, bless you. Ya. ¿No es cierto? Bless off. Bless off es bless you. A mí ya. Y algo se entiende, pero es complicado, es complicado. Es un poco complicado, es rápido. Es rápido, pero está bueno, tiene como un charme. Sí. Está lindo. Sí. Gracias, Cris. De nada. Lizana, te quiero decir algo. Decime. ¿Vos sabés por qué los buzos se tiran para atrás del barco? Para no caer dentro del barco. Claro, porque si se tiran para adelante, caían dentro del barco. Mirá, Cris se rió. Le gustó el chiste a Cris. Decí la verdad, Cris, que fue gracioso. Eh, más o menos. Fue malísimo. Fue malísimo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Chisme, que fuji es fúil. Te quiero decirle tu de la jetera a ti. No, no te quiero dar suspected. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué lindo! ¡Esto es agua del Señor! ¡Gracias Dios! ¡Esto es una ducha de la naturaleza! ¡Woohoo! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡La vieja está en la cueva! ¡Los pajaritos caca! ¡La vieja se levanta! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Adentro del cajón! ¡Con agua y jabón! ¡Yee! ¿Qué te pareció mi amigo? ¿Fue bien? ¡Todo bien! ¡Estaba loco el chico! ¡Es una lluvia pasajera! ¡Mirá allá! ¡Parece que hay un tornado en el agua! ¿Viste? ¡Oh! ¡Yuge! ¡Con black! ¡Woohoo! ¡Yee! ¡La lluvia me va clavando para eso! ¡Ahí está! ¡Bampero! ¡Ayer! ¡Wow! ¡That's crazy! ¡Maybe this is a kind of adventure I like it! ¡Lizana! ¡Mirá la pobrecita! ¡Mi amor! ¡El maquillaje se te fue! ¡El peinado se te fue! ¡Se te mojó la camisa! ¡Y así todo seguís preciosa! ¡I'm gonna drink some more! ¡Oh! ¡F***! 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 ¿Dónde puedo poner mi bolsa para que no se me mojen las cosas? ¡F***! 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 ¡Ahí está! ¡Sentate ahí, Lizana! ¡Mi amor, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Ok! ¡Ahí vas a estar mejor! ¿Quieres agua? ¿Quieres agua, chica? ¡Alright! ¡Tále a la izquierda! ¡Tále a la izquierda! ¡Tále a la izquierda! ¡Estále a la izquierda! ¡Yeeh! ¡Uuuuuh! ¡Woohoo! ¡Yeeh! 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 ¡Los vamos a la izquierda! ¡El poder del Torx revienta a los mares! la lluvia está llena de tiburones y las aletas? no me tiro nada con los tiburones pero suscríbanse al canal por el amor de Dios la lluvia está llena de tiburones y las aletas? 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 chau amigos! terminamos el tour nos cambiamos mira Mateo lo que más me gustó del tour fue que vimos especies muy exóticas me encantó el pez clobo eso es mi favorito tenía los ojos así pero vos sabés que eso se hincha más todavía ya sé me hubiera gustado verlo inflado pensé que era más chiquito pero es gigante ajá es verdad es grande y vamos a ir a conocer una playa que se llama Secret Beach es como el lugar más famoso de acá de la isla pero Lizana insistió que quería y insistió que quería yo le dije Lizana miré en internet ya está todo cerrado no 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 vamos y se enojó? contad el cuento verdadero que? yo miré en internet hasta cuando está la cosa abierta y decía hasta el 5 máximo 6 ya son las 4 y 40 y lleva 40 minutos porque allá no hay luz nada llevan todo a mano entonces Mateo se enojó dijo yo si voy a ir bueno anda pero no vas a encontrar nada después preguntó un señor local que dijo si la verdad que está cerrando ya entonces yo quedé con la razón y ahora Mateo me debe un beso apasionado yo agarré y le dije mira no hay nadie y ella insistió se vistió se puso el vestido todo para ver si para ver si la miraban allá alguien tal digo no no hay nadie le digo mi amor no hay nadie nadie te va a mirar al revés y bueno acá estamos ahora me debes un beso bien apasionado bueno pero en cámara o fuera de cámara lo querés? fuera bueno te voy a dar un beso y unas cosas más ¿qué? después te cuento la cosa que ahora eh la verdad que ¿de qué te reí? no te reí ¿eh? seguí hablando la verdad la verdad que ahora lo que nos queda es ir hacia el lado izquierdo de la isla que no fuimos todavía y ver a ver si encontramos algo más para ver porque lo más increíble ¿eh? un tiburón ¿a dónde? aquí ah bueno bueno tomó mucha agua de mar le sana eh mirá los hoteles que hay acá pero dios mío cinco estrellas bueno lo que nos queda ahora es ver si encontramos algo más para ver y tengo un hambre de león un hambre de tiburón tengo por acá también debe estar el puerto que mañana tenemos que agarrar otro ferry para irnos a México es la primera vez que vamos a entrar a un otro país de ferry va Estonia Finlandia pero pero ya sé lo que quieres decir en lancha no ferry no México se va en ferry ¿es grande? claro lleva vehículos todo porque es un poco lejos vamos a esta Chetumal desde acá con un ferry nos costó como creo que como 50 dólares cada uno más o menos algo así no es muy barato y de Chetumal ya verás y de ahí agarramos hacia otro destino acá ya estoy sintiendo olor a pescado frito y tengo un hambre sandbar mira en algún lugar por acá tenemos que comer uuuu que pasó? hay un coco si ve ahí ay mirá pero hay alguien ah porque hay un chico o no si si che está sentado arriba de la planta o que? eh que coraje eh mirá que coraje no? sentado ahí en el coco pensé que se cayó sola e iba a buscarlo pero me hubieran caído sin está lleno todas las plantas tienen coco mi amor podríamos tomar un agua de coco si lo ofrecen es sano muy sano pero aquí es todo construcción si es que me hace acordar esto un poco las Maldivas como ya lo hicimos pero por ahí también Holbox también también viste también me recuerdo un lugar que no sé no me acuerdo dónde era acá hay varios restaurantes sobre el agua para venir ahora a comer a la tardecita comerse un pescadito tomarse una cervecita a lo que les gusta lo que sí Lizana estaba diciendo que no vio ningún ferry por acá y la verdad es que yo tampoco o sea es pero en el en el ticket decía ferry pero viste la foto del ferry? no lo vi no vi la foto entonces y como sabes que entra autos eso lo inventé yo ahí ahí tenés en primero segundo ferry puede ser chiquito también tercero ah era un micro ferry ahí hay otro restaurante mira este está lleno pero este es más bar no es restaurante ves es más bar muchos turistas de los Estados Unidos hay acá pero lo que descubrimos ¿sabes qué? en esta isla hay como gente más mayor y hay otra que se llama Cayo Kauker Cayo Kauker y allá van mochileros y jóvenes y es el lugar que vi en TikTok y me gustó así que un poco fuimos al otro lado en Cayo Kauker van los jóvenes? sí hay como más sondas y jóvenes ah y bueno la próxima vamos a Kauker mi amor encontré un lugar mira hoy es miércoles no? sí bikini miércoles cada persona que está en bikini le dan shots gratis bikini wedding free shot for dos en bikini 2x1 local rum all day lobster y no hay tipo un hombre en shorts nada nada yo entro en Zunga langosta empezando por 20 dólares está bien buen precio mira listan acá podemos comer pedazos de puerco con crema blanca de vino y papas cocidas con vegetales a la parrilla muy rico y en bikini para que nos den el descuento ahí está terminando el día como le gusta a Lizana tomándose un jugo de sandía con ron en ocasiones especiales uy qué rico como hoy que estoy esperando el beso ahí te lo voy a dar después cuando terminemos de comer ahí en esa hamaca y la ves? no sé si quiero ir ahí por? pues se ve frío un poco si si el agua hasta que hierve después para salir la vida mi amor tenés que disfrutarla sin pensarla tanto más vivir y menos pensar aquí tenemos la entrada que será esto miren un jalapeño relleno cubierto de queso frito pica wow no no pica está espectacular a ver pica poco bueno qué buena pescada depende de quien come picante y quien no miren lo que adentro una delicia está esto tiene pollo tiene queso está buenísimo y esto creo que es pimienta si le vamos a echar un poco más mirá me acostumbré a lo mexicano miren el pescado que me pedí acá qué maravilla con arroz ensalada y lisana brócoli coman brócoli oh eso es hay un pedazo de puerco si cerdo con arroz y betale disfruta la hermosura oh cargazo mi amor antes de terminar quiero hacer algo que nunca hice en la vida a mí me gustan las nuevas experiencias mmm qué vas a hacer uuuh el agua está calentita qué me da un poco de miedo pero y en la oscuridad oh será que hay tiburón acá sí qué linda que está el agua no te da una idea chau lisana chau a mañana bueno buenas noches buenas noches buenas noches y y y y Gracias por ver el video.